Estamos de vuelta en su canal Reunión Online con un ejército solicitado al canal que dice calcular a la definida por 2y igual a x más 2, y al cuadrado igual a 1 menos x. Este ejército se va a resolver mediante la integral definida y haremos todos los pasos necesarios, así que por favor no dejen de dejar sus comentarios en el canal y si les gusta el video suscríbanse y comparten con sus amigos. Ahora, acompáñenme a la siguiente pantalla para empezar con el programa. Muy bien, aquí tenemos este ejercicio para hacer el área o calcular el área por integral definida. Obviamente los primeros pasos serían graficar, para poder entender bien cuál es la región y el método aplicado. Para graficar primero tenemos que buscar los puntos de corte, en este caso tenemos una recta, ve que está y a la 1, x a la 1, y esta es una parábola, está x lineal, x a la 1 y aquí está y cuadrada. Entonces tenemos dos funciones, dos curvas bastante conocidas, recta y parábola, una de las acciones más populares, o sea que con este ejercicio se pueden ayudar a hacer otros más avanzados o similares. Para buscar los puntos de corte entre dos curvas, dos gráficas, se busca hacer sistemas de ecuaciones. Pueden hacer reducción, igualación, sustitución, por ejemplo, si aquí hacen reducción de una vez y suman verticalmente, tendrán y al cuadrado más 2y, la x se cancela y queda 2 más 1, 3, y sale rápidamente una ecuación de segundo grado. Ese método de reducción aquí está bastante directo y sencillo, pero quiero aprovechar el video para dejarles un método que es el método de igualación, porque no siempre ustedes pueden hacer la reducción como lo ven aquí. O sea, vean que con reducción ya sale, pero quiero dejar igualación porque se puede utilizar para muchos más casos. Para hacer igualación tenemos que despejar la una variable de cada uno. En este caso la variable x sería lo conveniente, dado que y despejaría en raíz. Es más incómodo, se busca la variable más sencilla. Primero vamos a tomar la recta, aquí está la ecuación 2y igual a x más 2, despejamos x y el 2 pasa a restar, queda 2y menos 2. Ahora tomamos la parábola y también despejamos x, esta x puedo pasarla a sumar y el y al cuadrado se puede pasar luego a restar. Aquí tienen x y x, se puede igualar y obviamente nos va a quedar algo como les comentaba, si hacían reducción, claro, con reducción sale más rápido, se ahorran todo esto, es menor tiempo. Para este ejercicio se recomienda reducción. Aquí se igualó 2y menos 2 igual a 1 menos y al cuadrado, este y al cuadrado lo podemos pasar a sumar y el 1 a restar. Nos quedará y al cuadrado más 2y, que es lo que se sumarán aquí a la izquierda. Y aquí queda el 1 pasa a restar, queda menos 2 menos 1, queda menos 3. Que de este lado queda 3 positivo y si lo pasan a la izquierda queda 3 negativo. O sea, da lo mismo, queda una ecuación de segundo grado en función de y. Eso quiere decir que hay dos raíces. Los ejercicios normalmente dan en números enteros cuando son para exámenes que el profesor no deje sacar calculadora. Pero, si ustedes ven que no le pueden factorizar en números enteros, pueden usar la fórmula resolvente. Menos b más o menos, raíz cuadrada b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ahora, vamos a intentar hacer por factorización esto que está acá. Dos números que multiplicados son menos 3 y sumados sean 2. En este caso, restados sean 2. Los números son fáciles de conseguir, será más 3 y menos. 3 por menos 1 da menos 3 y 3 menos 1 da más 2. Y de aquí vamos a obtener los números que hacen 0. Y por supuesto, vamos a buscar de una vez las parejas, porque son puntos para graficar. Un punto coordenado, estas son las ordenadas, hacen falta sus axisas que son x. Tomamos y más 3, el primero es igual a 0. Al despejar, da menos 3. Este menos 3 lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a tomar la recta, que es más fácil porque no tiene cuadrado. Aquí te sería x igual a 2y menos 2. Sería 2 por menos 3 menos 1. Sería menos 6 menos 2, da menos 8. Y el primer punto para graficar sería menos 8 menos 3. Por este punto pasa la recta y la parábola. Ambas pasan por ahí. Y otra cosa importante cuando hagan integral definida de área de dos curvas, o 3 puede ser también. Entonces, los puntos de corte son los límites de integración. Los puntos de corte, ahí están, ya sea con x o con y. O sea, depende del método, ¿no? Pero ahí está. Vamos a tomar el otro y menos 1. Se iguala a 0. Despejamos el 1, que hay igual a 1. El 1 se reemplaza acá. Y sería 2 por 1 menos 2. Y eso sería 0. Ya tenemos entonces el otro punto que es 0 en x1. No confundan, ¿no? Están buscando x, x va primero y luego va y. Aquí es x, 0 y luego. Pero antes de graficar, como tienes una parábola, siempre se recomienda que la parábola se le busque el vértice. Para que la gráfica sea mejor, más exacta. Recuerden que si la gráfica está mal, no puedes hacer la integral definida bien. O sea, la gráfica lo es todo para este tipo de ejercicios. Ese es el vértice. Tomamos la parábola, tal cual la dan originalmente. Pero vamos a llevar esto a la forma ordinaria de las parábolas. La forma ordinaria, vamos a completar aquí en la y. Ponemos 0 al cuadrado. Y aquí sacamos factor común menos. Y esto rota. Y queda x menos 1. Saca factor común menos rota. No sé si recuerda, pero esta es la ecuación ordinaria para una parábola horizontal. Porque ahí con y cuadrado de x cuadrado. Y menos k, más o menos 4px menos h. El vértice, recordamos que hk, primero el de la x con signo contrario. Y luego el de la x con signo contrario. Y el vértice es 1, 0. Que será 1, que está acá con signo contrario, porque es menos 1, se toma 1. Y 0, que es así, no hay problema. Ya tenemos entonces el vértice y los puntos de corte. Ahora vamos entonces a la gráfica. Y de la gráfica a plantear la integral. Acompáñenme, por favor. Muy bien, para ahorrar tiempo, porque ya tenemos el vértice, los puntos de corte. Y tenemos ya una sección del plano cartesiano. Donde va a entrar el gráfico de mejor manera. O sea, ya está acotado esto, para ahorrar espacio. Lo primero siempre es colocar los puntos de corte. Menos 8 en x, menos 3 en y y 0, 1. La recta no tiene necesidad de estudios adicionales, porque si tienes dos puntos, la recta pasa tranquilamente por ahí. Y le identificas x igual a 2y menos 2. La parábola, si sería bueno colocar el vértice primero, aquí está 1, 0. Y luego se grafica, obviamente, la parábola abre a la izquierda, porque es y cuadrado. Y tiene menos en la x. Entonces, ahí los puntos de corte lo obligan. Entonces, está muy bien, ¿no? Abre a la izquierda, pasa por el punto verde. Y abre a la derecha, abre por la izquierda, también hace a la izquierda. Por este lado, y pasa por el punto verde también. O sea, que pasa por ambos puntos y con el vértice. O sea, la parábola está bastante bien. Es y cuadrado. Abre a la izquierda o a la derecha. Esta abre a la izquierda. La región, entonces, y aquí está identificada, 1 menos y cuadrado, la región es esta. Vean que abren este punto verde y luego cierran este punto verde. Por eso es que este ejercicio no necesita información adicional. Dado que las dos curvas, o recta y la curva, encierran un área irregular. Ahora hablemos del método a aplicar. Para integral definida, existen dos métodos principales. El del diferencial o rectángulo vertical y el del diferencial o rectángulo horizontal. Para la persona que no conoce bien, suponte que quiere intentarlo. O el profesor le diga, pues, que lo tiene que hacer por rectángulo vertical. Para poner rectángulo vertical o diferencial vertical, la idea es que donde lo coloques, la curva de arriba, en este caso la recta, y la curva de abajo se van a restar. Sería la de arriba menos la de abajo en una integral definida, con los límites con X. Porque cuando es rectángulo vertical se hace de X. Pero hay un detalle, que este rectángulo donde lo coloque, chévere, la roja va a estar sobre el azul. Pero justo en esta sección, la roja cambia al azul. O sea que cuando suceda que el rectángulo, el diferencial, no pueda colocarse en todas partes y tenga el mismo alcance, o esté atrapado o acostado entre las dos curvas, y haya un cambio a otra curva o a la misma, tienes que hacer entonces dos integrales. Habría que dividir aquí, esta línea adicional que voy a poner, sería un área 1, donde es la recta menos la parábola, y un área 2, que sería la parábola sobre la parábola. Pero entonces para esa parábola habría que despejar, porque como tenemos Y cuadrado, sería un despeje, la parte de abajo sería menos raíz, aquí está despejado ya, y aquí sería raíz positiva. Entonces se puede hacer con un rectángulo vertical, la diferencia vertical sería de menos 8 a 0, la recta sobre la curva, la parábola, y de 0 a 1, esta raíz menos, menos esta raíz, sería menos menos. Y sale con dos integrales, pero sería un poco más complicado. En dado caso, este video se va a hacer con rectángulos horizontales. Este video, este ejercicio se deja para ustedes, y va a dar exactamente igual. Para este ejercicio, no lo voy a hacer con los rectángulos verticales o diferencial de X, porque no me están pidiendo ningún método en particular. Yo lo voy a hacer por el método más conveniente. Entonces, tomen nota de este método, por si lo necesitan, o te lo piden por ambos métodos, limpiamos el método, y vamos a hablar del diferencial horizontal, que sería de Y. En este caso, donde lo coloquen, no falla, porque él va a estar atrapado entre la azul y la roja. Donde lo coloquen. Estos lugares son arbitrarios, ¿ok? Lo puedes colocar más abajo, te darás cuenta que la azul siempre está en la derecha y la roja en la izquierda. Y cuando es diferencial de Y o rectángulo horizontal, es derecha menos izquierda. Ahora, vean que aquí en todas partes va a ser así. Entonces, con este método es una sola integral. Sale mejor. Si tienes libertad para este tipo de ejercicio, entonces coge el diferencial horizontal. Ahora, algunas recomendaciones o tips, datos que le gusta a la gente que le digan, porque es bueno tomar nota. El diferencial vertical, según mi experiencia, y estas son algunas funciones que te pueden servir, X cuadrado, X cubo, exponencial de X, o cualquier trigonométrica, seno, coseno, tangente, secante, cosecante o cotangente, funciona muy bien con DX. Primero, porque la función es integrable o es amigable para integrar. O sea, no se hace por técnica integración. Ahora, logaritmo de Y porque tú puedes despejar exponencial. Y las raíces, si despejas, queda X cuadrado, X cubo. O sea, que estas funciones, a pesar que son logaritmo y es por parte, o estas raíces son incómodas, pero si tú las despejas hacia X, te quedan integrables, más fácil, con potencia o con exponencial. O sea, que estas son algunas funciones que yo recomiendo para DX. Se adapta bien su curvatura y también la integral. Entonces, con más práctica verás que estas funciones sí se prestan bastante, sí te dan libertad de trabajo. Y para DY, que es este ejercicio, te darás cuenta que las funciones serían Y cuadrado, Y cubo, logaritmo de X, porque puedes despejar exponencial de Y. Porque cualquier trigonométrica inversa, seno inverso, tangente inversa, o arcotangente también, porque si despejas, queda tangente de Y, es más fácil integrar que esto, que es por parte. Igual las raíces, si despejas, quedan potencia. Como este ejercicio tiene Y cuadrado, una persona ya con experiencia, ya sabe que de Y es el más conveniente. Ahora, si la ejercicio fuese con X cuadrado, ya uno sabe que de X es el más conveniente. Entonces, síganme en el canal, estaré haciendo más videos de estos temas, donde veremos cómo el método se adapta muy bien. Ahora vamos entonces con la fórmula. La integral, cuando esconde Y, es la función de la derecha menos la función de la izquierda. ¿Qué pasa? G de Y vamos a llamar a la parábola, que es la azul G de Y, y F de Y va a ser la roja. Los nombres son indiferentes, pero como la fórmula ya está puesta, si llamo G de Y, tiene que ser la azul, tiene que ser la mayor menos la menor. Entonces sería la parábola menos la recta. Y los límites de integración vienen de los puntos de corte. Sería menos 3 hasta el 1. Y es un solo barrido, es de abajo, arriba, o sea, inferior, superior, menos 3 al 1. Entonces la integral sería de menos 3 a 1 la curva de la derecha, que es la azul mayor, menos la de la izquierda, que es la recta, en paréntesis. Entonces, esta imagen que ven acá es la más difícil, porque es crear la gráfica para tomar el método y armar la integral. De aquí adelante ya es un poco más sencillo, porque es una integral hebraica. Entonces, esta es la parte que me gustaría que tomaran atención. Regresen al video si es necesario, ven la explicación, comparen con sus notas, sus clases, sus guías, y por favor, no dejen de comentarme. Vamos entonces ya a la parte final y la respuesta del problema. Muy bien, aquí ya tenemos la misma integral. Vamos a hacer lo de siempre con cualquier integral algebraica. Hacemos distributiva, menos 2Y más 2. Ordenamos esto que está acá, sería menos Y cuadrado. El menos 2Y lo pongo después, y 1 más 2 da 3. Vamos a integrar la integral de Y cuadrado es Y cuadrado sobre 3, la integral de Y es Y cuadrado sobre 2, y la integral de 3 es 3Y. Cancelamos el 2. Ahora podemos reemplazar. Recuerden que los límites de integración se colocan a la derecha, y no se coloca más C porque es integral definida. Vamos a evaluar primero el 1 en todas partes, luego menos un paréntesis y luego el menos 3. Ese es el método que yo recomiendo. Primero el superior. Aquí está un tercio con negativo, el 12F queda menos 1 al cuadrado, 3 por 1. Menos un corchete. Ahora vamos con el menos 3 acá, al cubo, aquí está el menos afuera. Aquí queda el cuadrado, y aquí 3 por menos 3. Vamos a ir resolviendo. Aquí sería menos un tercio, menos 1, más 3. Y aquí adentro, este menos al cubo, como es impar, sale y multiplica este menos, queda más. Queda 27 sobre 3. Este menos muere porque está al cuadrado, menos por menos más, queda menos 9. Y este menos si sobrevive, más por menos da menos. Aquí podemos cancelar un 9 con un 9, porque 27 para 3 es 9. Y quedaría solo menos 9. Aquí nos queda menos un tercio, aquí queda más 2, menos menos 9. Y aquí queda más 9, más 2 sería 11. Síganme el paso. 2 más 9 es 11. Y ya podemos hacer la suma de fracciones, ¿no? Sería 3 por 11 da 33, menos 1 da 32. Tercio es la respuesta de unidades cuadradas. Este cuadrado se coloca para cubrir cualquier unidad, pues en centímetros, millas, pulgadas, cualquier unidad al cuadrado. Y, por supuesto, como estoy sugiriendo para algunos ejercicios, utilizar tecnología, una calculadora o algún programa. Yo estoy usando el programa MAPLE para revisar esta integral. Ya la coloqué tal cual, la original, y la respuesta, efectivamente, 32 tercios positivos en la unidad al cuadrado. Si esta respuesta le da negativa, quiere decir que pusieron las curvas al revés, muy seguramente. Pusieron la recta y luego la parábola y no se dieron cuenta y le dieron menos 32 tercios. El número está bien, pero tienen que invertir para que el profesor les pueda calificar bien el proceso. Bueno, chicos, espero que este ejercicio les haya gustado. Gracias por su paciencia. Para este ejercicio tan elaborado, síganme en el canal, aquí tienen, para que se suscriban. Y otro ejercicio que les pueda interesar de este mundo tan hermoso de las integrales definidas e indefinidas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa.